Un suceso conmocionó la localidad de Duluth en Minnesota, luego de que las autoridades hallaran a 5 personas y un perro muertos dentro de una vivienda a la que habían llegado tras recibir un reporte que indicaba que alguien estaba teniendo una crisis de salud mental. Los agentes fueron llamados desde una vivienda localizada en East Hillside, Duluth, a las 11 de la mañana del miércoles para efectuar un control de bienestar. Una hora más tarde, cuando los agentes llegaron al sitio, encontraron a un hombre quien estaba experimentando una crisis de salud mental, lo que condujo a que se produjera un enfrentamiento cuando la policía supo que ese hombre, quien no fue identificado en ese momento, tenía acceso a armas. Luego de que los funcionarios lograsen registrar la vivienda, hallaron a 5 personas, entre ellas el sospechoso y un perro muertos, indicó la policía, que no precisó exactamente cómo murió el pistolero. Todos los fallecidos pertenecían a la misma familia, detalló el medio Fox 21.